Cuando me cambié a Nómina Banorte, entré con beneficios por delante. Te abre cancha con un crédito y adelanto de nómina. Tarjeta de crédito sin anualidad de por vida. Nunca están fuera de juego. No necesito ninguna tarjeta porque ya tengo la mejor. Nómina Banorte es la nómina que le va a México. Cámbiate ya. Banorte, el banco fuerte de México.